El día que te conocí Cásate conmigo, mi amor, haremos un verdadero amigo Tú serás solita para mí, y yo seré solito para ti Cásate conmigo, mi amor, que también solo llega del amor Y tendrás una hija como tú, y me darás un hijo como yo Cásate conmigo, cásate conmigo Cásate conmigo, ahí tendrás una hija como tú, y me darás un hijo como yo Cásate conmigo, cásate conmigo Ay, cásate conmigo, mi amor, cásate conmigo Ay, cásate conmigo Cásate conmigo, cásate conmigo Ay, tú serás solita para mí, y yo seré solito para ti Cásate conmigo, cásate conmigo Ay, tú tendrás una hija como tú, y me darás un hijo como yo Cásate conmigo, cásate conmigo Ay, cásate conmigo, mi amor, cásate conmigo Cásate conmigo, sí Cásate conmigo, mi amor, cásate conmigo Cásate conmigo, mi amor, cásate conmigo, mi amor, cásate conmigo